Yuna de Kaito, el poderoso mago que se hace pasar por un simple mayordomo en Sakura Clear Card nos trae sentimientos encontrados. ¿Es un enemigo, un rival o acaso una víctima en esta historia? Bienvenidos amigos de Otaku Press, hoy tenemos un video dedicado a este nuevo personaje de la secuela de Car Captor Sakura. Y escuchen todo lo que les tengo preparado para ustedes porque al final tendremos también una muy buena noticia así que estén súper atentos. Si les gusta Car Captor Sakura o el mundo de Clamp recuerden suscribirse a Otaku Press y si desean obtener beneficios exclusivos también pueden convertirse en colaboradores, todos los detalles se los dejo aquí abajito en la cajita de descripción. Ahora sí, comencemos. Ya tenemos dos videos y mal no recuerdo sobre todo lo que sabíamos hasta ese momento sobre Yuna de Kaito y hasta un video de teorías locas sobre su participación en Clear Card. Así que esta vez repasaremos su historia con la info más importante hasta el capítulo 51 del manga que acaba de ser lanzado y nos ofrece otro gran descubrimiento sobre su identidad. Si no estás al día, cuidado que tendrás varios spoilers por aquí, así que si desean seguir el manga primero les dejo los videos recomendados en la cajita de descripción. Y estas son 30 cosas que debes saber sobre Yuna de Kaito. Yuna de Kaito aparece por primera vez en el tomo 3 del manga de Sakura Clear Card como el mayordomo de Akiho y la acompaña en sus viajes por el mundo. Según Eriol, la D de su nombre representa un título de hechiceros de rango alto en una sociedad de magos de Inglaterra que no tiene una buena reputación. Sin embargo, justo en el capítulo 51 del manga descubrimos que su nombre real no es Yuna de Kaito, por lo que tenemos ahora otro misterio en la serie. Como les decía, no es un simple mayordomo, en realidad es un hechicero y su poder se basa en la luna, por lo que Shaoran se pudo dar cuenta de su presencia mágica y aunque Sakura es cada vez más poderosa aún no lo nota. Kaito decidió alojarse en la vieja casa de Eriol que resulta perfecta para custodiar algo poderoso. Resulta que Kaito decidió participar en una misión que era ser el acompañante de Akiho en su viaje. Él se ofreció voluntariamente, pero su intención real ahora es protegerla. Akiho en realidad es un objeto mágico convertido por su clan en alianza con la sociedad mágica. Kaito entonces la robó y ahora quiere evitar su destino trágico. Tras esta decisión, Kaito aprendió a ser el mayordomo perfecto para Akiho y tuvo que leer recetas de cocina y convertirse en alguien responsable para ella. Kaito lleva un reloj de bolsillo que le permite usar la magia del tiempo tanto para detener el tiempo como para retrocederlo y además se convierte en una especie de báculo que lo vamos a ver en más de una ocasión. Si bien Kaito es súper poderoso, su magia no es suficiente para detener el libro de Akiho que es el objeto en la que la han convertido para albergar nuevas magias en beneficio de su clan y de la sociedad de magos. Lo que busca Kaito es el poder de Sakura a través de sus cartas clear o de al menos una carta que sea indispensable para activar la magia prohibida. En este último capítulo Sakura crea la carta time, tiempo y esta vez estamos discutiendo si esta es la carta que está buscando Kaito o no, así que pueden ir a ver el vídeo y dejar sus ideas también por allí. Ahora, esa magia prohibida o tabú por supuesto que se relaciona al tiempo y es ese poder el que almacena el libro que protege Momo. Este libro que fue nombrado Alicia en el país de los relojes es un título otorgado por Akiho y es temporal. No es su verdadero nombre ni Momo es el nombre real de este peluchito que conocemos en forma de conejito. La verdadera identidad de Momo aunque no su verdadero nombre lo hemos visto en los últimos capítulos del manga. Desde que llegó a Tomoeda, Kaito vigilaba a Sakura y a sus guardianes, incluso usó una magia para espiar sus memorias. Kaito también interceptó una comunicación de Ariel con los guardianes de Sakura para malograr sus planes. Fue aquí cuando el reloj de Kaito se quebró un poco pero luego también sufre otro accidente similar. Kaito se da cuenta cuando Sakura crea una nueva carta, la puede percibir de alguna forma pero no sabemos todavía su reacción después de la carta time. Del pasado de Kaito sabemos que siempre estuvo solo, no sabemos nada de sus padres, solo que fue criado con hechiceros y que llegó a la sociedad de magos por mero interés para estar cerca de otras personas poderosas. Fue Kaito en realidad el responsable de que Akiho se convirtiera en un objeto mágico. Él dijo que ella era como un libro en blanco y los retorcidos magos de su clan y de la sociedad lo usaron a su favor. Obviamente luego de que haya robado a Akiho la sociedad de magos no anda de brazos cruzados, de hecho una vez hubo un ataque y Kaito los detuvo al detener el tiempo. Además hemos notado en más de una ocasión que estos magos del clan y de la sociedad se manifiestan a través del hechizo que tiene Akiho. Kaito provoca situaciones para que Sakura cree nuevas cartas, la ha hecho pequeña, ha detenido el tiempo y mucho mucho más. Kaito no quiere que la identidad de Akiho como objeto mágico se revele por lo que varias veces ha tenido que retroceder o detener el tiempo. Esto evidentemente le causa un gran daño para su propia vida y esto es justamente lo que Kaito no entiende. Akiho lo quiere a su lado y vivo y completito por supuesto. En una ocasión Kaito decide ir a la escuela y allí conoce a Fujitaka, el papá de Sakura, pero al final también se encuentra con Nadeshiko, la madre fallecida de Sakura y verla representa que su vida está en grave riesgo y todo esto es porque usa mucho la magia del tiempo que le está cortando la vida. Kaito ha intentado por todos los medios evitar que Sakura descubra su identidad como mago, no solo retrocede el tiempo también hechizó a Shaoran para que no pueda revelarle todo lo que sabe de él. Y hablando de Shaoran Kaito sabe de su entrenamiento y de que se apoderó de las cartas Sakura. En una ocasión incluso lo intenta provocar y le habla de una premonición de la suegrita sobre el futuro de Sakura. Kaito también se dio cuenta que los guardianes de Ariel llegaron como apoyo y soporte para Kero y Yue en Tomoeda. Kaito sabe de alguna forma que Touya, el hermano mayor de Sakurita, también tiene algún poder. Kaito descubre que la casa de los Kinomoto fue elegida por Nadeshiko y sabe que su biblioteca es el lugar más poderoso. Por cierto, luego de su encuentro con Nadeshiko, Kaito tuvo una especie de remembranza de algunos recuerdos de su pasado y aquí vimos a la que sería la mamá de Akiho, por lo que podríamos decir que ellos tuvieron contacto cuando él era más chico y por la conversación que se reveló todo indica que le quería enseñar más bien un poco a abrirse ante las personas, a mostrar sus propias decisiones y sus propios intereses. La relación de Kaito y Momo es como la de dos socios porque ambos hicieron un pacto y es aquí cuando Momo descubre su verdadero nombre, aunque se nota que hay un respeto mayor por parte de Kaito y que Momo lo trata como si fuera un chiquillo que no conoce nada del mundo. Kaito sintió un dolor en el pecho cuando Momo activa su poder en el capítulo 50 para llevar a Sakura a este otro mundo que probablemente se trate del libro. Kaito aparece en escena, detiene el tiempo, lo retrocede y Akiho termina desmayada en el suelo. Kaito no se da cuenta de los sentimientos que Akiho tiene para él y que él tiene para Akiho, no necesariamente es algo romántico, no lo podríamos confirmar aún, pero hay algo, un vínculo y él no sabe qué es ni quiere saberlo al parecer. Todo indica que Kaito tiene aliados o fuentes por algún lado porque los ha mencionado más de una vez, sobre todo cuando habla del clan Lee. Y esto es amigos, estas fueron las cosas que debes saber sobre Yuna de Kaito. Ahora, para terminar, ¿cuál es esa buena noticia que les contaba? ¿Se acuerdan que en un reciente video hablamos del tomo 10 de Cardcaptor Sakura Clear Card? Pues ya está súper confirmado que sale en abril como nosotros habíamos anunciado y lo mejor es que ya tenemos más detalles sobre los elementos que acompañan este tomo. Lo primero es una canción como les comenté y se titula A Letter to the Stars, o sea, una carta a las estrellas y va a venir en dueto con Sakura Tanje y Motoko Kumai, las voces de Sakura y Shaoran y esto por supuesto me genera mucha emoción porque además miren esta portada hermosa. También encontraremos un mini book que ha sido dibujado por Clamp y se titula Until We Meet Again, o sea, hasta que nos volvamos a encontrar y en la imagen que nos revela tenemos ilustraciones de Sakura con su traje escolar y a Shaoran que al parecer se encuentra en Hong Kong porque todo indica que esto ocurrió justamente en este periodo de tiempo cuando Sakura y Shaoran estuvieron alejados, así que lo más probable es que se trate de un one shot, pero también podría ser quizás una especie de libro de ilustraciones. No puedo negar que cualquiera de las dos opciones me encantaría, así que solo tenemos que esperar. Recuerden que el tomo 10 se puede comprar desde la página de Amazon Japón, todavía no está disponible ni siquiera para preventa, pero muy pronto seguro porque este va a ser lanzado el primero de abril, es decir el día de Clamp o mejor dicho el día de cumpleaños de varios de sus personajes, entre ellos nuestra querida Sakura, así que seguro vamos a festejar muy bien esa fecha porque también tendremos para ese día un nuevo capítulo del manga. Muchísimas gracias por ver el vídeo hasta aquí, si les gustó recuerden suscribirse al canal de Otaku Press, activar la campanita y pueden dejar en comentarios cualquier teoría que se les ocurra sobre Yuna de Kaito. ¡Nos vemos!